Vamos a usted muchachos, sean bienvenidos, vamos a divertirnos, y se llame el huerfanito pariente Nació huerfanito, se crió por las calles, no hay ni ven, no hay ni ven Con el que estoy mirando, que miradita, esa que me está matando, yo lo voy a acobrecer Es tan bonita, somos un álbum y deslumbrado, cosas encantos Es tan bonita, que le voy a hablar de ti amores, que llaman de mujer El cuerpo que da las propietas bonitas, propietas que provocan el fuego del amor El cuerpo que da las propietas chiquitas, propietas que provocan el fuego del amor De hecho los ojos, son los celos que alobran mi alma cuando me miran Cuando me miran, parece que estoy soñando el amor, y no quiero amanecer El cuerpo que da las propietas bonitas, propietas que provocan el fuego del amor El cuerpo que da las propietas chiquitas, propietas que provocan el fuego del amor El cuerpo que da las propietas chiquitas, propietas que provocan el fuego del amor Y regresamos con ustedes, en unos momentos más Llegó el turno, mis amigos, los de la insignia Felicidades con ustedes Y regresamos, los dejamos de buenas manos Nosotros los revisamos Vienen los de la insignia Nada más, te va a la expectación Mesos milteros Son los de la insignia Son los guayajes Sí, Styromy commencé Estaban enojadas Mi joven Llegó el 27 ¡Gracias! 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 la familia, y Panchito no quiso ver el seno, sus principios no se lo permitían, no había forma de un poco de seno, matar niños, mujeres, inocentes, no importaba Panchito y yo hacerlo. a Panchito la lo que le llegaron, los perros ocurrieron ahora, a toditas sus familias se destraron, los pelearon los que más le darían, el más grande, el más chico, el doctorado, los que hicieron de verdad los riesgos. ¡Para de todas las cosas, y tu labios, para descargar a su familia, la santísima muerte y la rosa, Y tu manchito ahora va bien La familia es a nadie no se toca Se metieron con el que nadie vive La gente le generó el apoyo El gobierno y el también de la mafia Me asignaron un grupo de cijeros Equipados con todos mis medianos Diferente y bonito al estado Sentido yo y es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se crezca Lo que he hecho siempre es de la tarde A la orden, con manos y hamburguesas Usted sabe que yo nunca seré carne Soy Panchito, soy de Calpa, sacateca O no es así, si me aclame La vecina garita por ahí quedamos Con este bonito cobrito Panchito Por ahí vamos a estar un ratito con ustedes En esta bonita tarde Por ahí saludos para allá Para los esposados, para Angélica Y para toda la gente que nos acompaña En diferentes lugares Bueno vamos a arrancar con este bonito tema Se llama Flor Hermosa Los temas ranchitos que tenemos en el repertorio Vamos a ver que tal sale compadre Nos arranjamos Música Pesando cerros y arroyos he venido para verte en palabras de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo un rasgo de hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar y digan lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería mi correspondida con mis caricias de amor Si tú me dieras un beso sería mi correspondida con mis caricias de amor Si tú me dieras un beso sería mi correspondida con mis caricias de amor Si tú me dieras un beso sería mi correspondida con mis caricias de amor Si tú me dieras un beso sería mi correspondida con mis caricias de amor Si tú me dieras un beso sería mi correspondida con mis caricias de amor Si acercas tu pecho al río, te abraza me que hace frío, así sería más terrible Bueno pues vamos a continuar con más temas por ahí Temas viejitos, temas de antaño, viejitos pero no arrugados Ese corrido que ya lo conocen se llama Jefe de Nuevo Laredo Planeísima 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 Y una vez se dio la mano, cuando era el chequeo al lado Se vuelto y se ha dado un rato Y no me recuerdo el pasado Y ya tengo mucho dinero Y no importa el pasado, ahora tengo muy repuesto Mi mayor prisionero, pero te prefiero Sabes que esto es armado, eso no te queda pendiente Como él me había soñado, en las manos de los valientes Y que van a otro lado, cuando se iba a tener su mente Y que van a otro lado, cuando se va a tener su mente Y que van a tener su mente Su rostro se veía como que se estaba abriendo de lo que nunca creía. El sol se aromató. Se quedó muy pensativo. Y se rompa el corazón también pegándonos un tiro. Para el que dieron la vida, se ha matado un gran amigo. El sol se aromató. Se quedó muy pensativo. 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 Música Cualquier decir verdad yo ya no puedo estar un día más nunca solo Con la tempestad tal vez me va a matar, pues te llevas de todo Música Devuélveme el calor y devuélveme el amor y devuélveme la vida Eres amor, favor, acalmaré el dolor y devuélveme la vida Música Quiero decir por ahí cometer usted Música 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 Me dice enamorado pero de eso no lo tengo No lo difícil entender, no quiero pero por ser Porque se besa que un gallo no me aleja para ver Música 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 Música